Atención a la siguiente entrevista también, amigos televidentes, porque es de suma importancia son los pliegos y reclamos que tienen los trabajadores que pertenecen a diferentes sindicatos a nivel nacional y lo hemos invitado a esta persona para que nos dé a conocer el análisis de la situación que se viene teniendo con los trabajadores en compañías, con las empresas donde ellos laboran a nivel nacional. Está aquí con nosotros el Secretario de Defensa de la CGTP en la Región de la Libertad, el señor Carlos Rosales. Señor Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas días, muchas gracias por la gentileza de invitarme y justamente expresar nuestro saludo a nuestros compañeros trabajadores no solamente de la libertad sino del país y del mundo porque esta celebración de 1 de mayo se celebra casi a nivel mundial. Justamente, se quería llegar el día de mañana, se celebra el Día de Trabajo. Sin embargo, no hay mucho que celebrar para aquellos trabajadores que piden que se respeten sus pactos colectivos. Dentro de ellos está el tema de su presupuesto, de sus pensiones y sin duda esto es preocupante. A nivel de la región de la libertad, ¿cuántos trabajadores forman parte de estos diferentes sindicatos? A nivel de la libertad de trabajadores estatales que se conforman por el gobierno regional con su dirección de salud, educación, transporte, agricultura, etc. Sumado a los gobiernos locales, que son los municipios y también la universidad y otras entidades descentralizadas autónomas somos alrededor de 7.000 trabajadores estatales de la 276 y un número similar en trabajadores CAS, de régimen legislativo 1057. Ambos sectores y también la docencia universitaria, por cierto. ¿Cuáles son los priegos principales de reclamos que ustedes... Mira, en nuestra negociación colectiva, amparados en la ley 3.1.188, lo que nosotros negociamos, que es lo fundamental de la negociación colectiva, es conseguir mejoras económicas para nuestros afiliados. Sin embargo, en este mes de marzo último, el Ejecutivo ha dictado un decreto de urgencia el 006-2024. En este decreto de urgencia el 006-2024, en su artículo 18, numeral 18.1, se restringe la negociación colectiva solamente a poder negociar en materia de condiciones de trabajo, cuando la esencia de la negociación colectiva es mejores económicas para todos los trabajadores. Ello ha promovido que nosotros tengamos que hacer ya un paro la semana antepasada, de 24 horas. Hay una reunión en Lima, en esos momentos también, donde se está tomando alguna decisión respecto de iniciar una huelga. Toda vez que el Ejecutivo... ¿Cuándo se iniciaría esto? Depende de hoy día ya que se tomen los acuerdos, porque el Ejecutivo no quiere entrar a la mesa de negociación con estas restricciones de este decreto de urgencia 006, a la cual nosotros estamos diciendo... ¿Ustedes qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Que se elimine el artículo 18 del decreto de urgencia 006, de 2024, para permitir la negociación en tema de mejoras económicas para todos los trabajadores. ¿A combinación del 2023, la demanda ha incrementado? Por supuesto, mire, ya el 2023 se cumplió efectivamente al 100%. En este 2024, que fue aprobado en 2023, ya viene este decreto de urgencia que se restringe y que imposibilita que las entidades puedan cumplir con los acuerdos pactados en el año 2023 para el 2024. Y mencionaba también, antes de esta entrevista, señor Rosales, de que en estos momentos también hay un problema en cuanto se refiere a la parte interna de la Universidad Nacional de la República. Efectivamente. En este momento se está desarrollando una asamblea informativa en la ciudad universitaria y luego a las 10 estamos desplazándonos a local central. También vamos a tener una reunión con los funcionarios de la dirección de planificación, la oficina de presupuesto, la dirección general de administración, para enfrentar este problema y allá la solución inmediata. Pero también estamos exigiendo la salida inmediata de la jefa de la unidad de presupuesto porque es la segunda vez que está incurriendo en errores que son observados por el Ministerio de Economía y que conlleva a causar problemas y paralizaciones en los trabajadores de la Universidad Nacional de República. Señor Rosales, para ir culminando esta entrevista, en todo caso, ¿qué decirles? Porque si bien es cierto, hay que entender el pedido que ustedes están mencionando, están pidiendo al Estado, sin embargo, hay sindicalistas que exigen sus derechos pero no se cumplen sus deberes. Hay personas que están inauguradas por varios años y no atienden de una manera correcta a la ciudadanía. Eso no lo discuto. Es cierto, nosotros siempre invocamos a los compañeros. Nosotros tenemos y estamos en la obligación de darle la atención adecuada, que el usuario que llegue a la entidad pública, llámese municipio, gobierno regional, universidad, etc., debe salir satisfecho de la atención que nosotros le brindemos a los requerimientos que ellos necesitan. ¿Y cómo se puede convertir en un Estado eficiente? Porque hay problemas también en aquellos sindicalistas, como les volví a indicar, que tienen varios años nombrados y no cumplen con sus deberes. Sí, mira, yo no estoy... por ejemplo, yo lo cito concretamente, en el municipio de Trujillo tenemos varios sindicatos, y todos ellos con licencia sindical plena. ¿Que son grandes sindicatos, pregunto? No. Yo creo que el tema sindical también tiene que tomarse con pinzas. Si somos una organización grande, el único sindicato del municipio es perfecto. Pero si tienes cinco sindicatos ahí, yo creo que la licencia plena ya es un abuso, ¿no? Eso se tiene que regular. Nosotros en la universidad... Se debe regular ese aspecto. ...representamos a 500 trabajadores. En el municipio tienen 100, tienen 80, 50. Entonces, la tarea, en el caso de la universidad concretamente, es más complicada. Porque tienes que ver 500 problemas. Igual en los casos, 500 problemas. En la docencia, 2.000 problemas. Entonces, somos un sindicato... No estamos partidos, no estamos divididos. Somos un solo sindicato que velamos por los derechos de nuestros agremiados. Y, por lo tanto, insisto en este tema de la licencia sindical, tiene que ser regulada y tomada conciencia. Hay que tomar conciencia en este aspecto. Ejemplo, quien habla, secretario regional, y yo tengo tres horas de licencia. ¿Con tres horas puedo hacer un trabajo para toda la región? Eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificar sábado, domingo, feriados, para poder cumplir con atender las necesidades y reclamos y propuestas que hacen nuestros compañeros trabajadores de la región. Por eso es que a veces no podrán verme por Pataz, por Virú, por Chepén. Porque lógicamente hay que trabajar también. Efectivamente. Y hay personas que no lo hacen. Entonces, la licencia sindical debe darse en ese marco, en esa magnitud de responsabilidad. Correcto. Señor Carlos, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Sin duda, vamos a estar muy atentos de las demandas que ustedes están realizando en diferentes aspectos. Muchas gracias. Permíteme, por favor, decirle a la colectividad laboral, de la libertad, que el día de mañana lo pasemos por lo menos en familia, en casa. Sin embargo, tenemos convocatoria para una movilización a las 10 de la mañana por la Plaza de Armas para expresar nuestro sentir, porque estamos conmemorando y recordando a los mártires de Chicago que dieron su vida, porque la jornada laboral, a partir del año 89, ya sea de 8 horas y no como de 12 o 18 horas que antes hacían las empresas internacionales. Muchísimas gracias, señor Carlos Rosales. Nos vamos a una...